Que el Encuentro Nacional de Bandas fuera declarada Patrimonio Folclórico, Cultural e Inmaterial de la Nación, así como el que está en la última fase de aprobación en el Congreso, el Festival de la Fenas Arena en Semana Santa en el municipio de Tolú, son referentes políticos y de liderazgo del representante a la Cámara saliente Nicolás Guerrero durante estos cuatro años en el Congreso. Nosotros radicamos el proyecto de ley para elevar a Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Nación el Encuentro Nacional de Bandas de Cincelema. Hoy le podemos decir a Colombia, a Sucre, que ya es una ley de la República, mediante el número 1866 del 31 de agosto del 2017, y a las festividades de la fe de Jesús de Nazareno en la Semana Santa del municipio de Tolú, que fue aprobado ya también este proyecto de ley en sus cuatro debates y que solamente está faltándole la sanción presidencial. Estos proyectos de ley, sin lugar a dudas, a nivel de la cultura de nuestra región, no solamente nos van a permitir mantener ese legado. Otra de las iniciativas que lideró el congresista, que redundó en el progreso de Sucre, fue la reactivación de Satena. Anunció como primicia que el próximo 16 de septiembre entrará en operación la línea aérea Avianca. Otros operadores en la región, finalmente, quien gana son los usuarios. La competencia es buena. Eso se lo decía yo al presidente de Satena, ahorita que les voy a dar otra noticia, en relación con que no debe, porque, de alguna manera, temer de que entre otra aerolínea como Avianca al departamento de Sucre, porque finalmente la competencia es importante. Va a haber una regulación de las tarifas, y precisamente lo que queremos es que muchos, pero muchos más ciudadanos de escasos recursos, ¿por qué no puedan viajar también por estas aerolíneas para poderse desplazar hasta la capital de la República? Nos anunciaron, a través, precisamente, de una respuesta que nos dieron en un email, porque esa es una decisión aplazada desde el mes de febrero para los medios de comunicación, de que no pudieron entrar en operación en el mes de febrero, como estaba previsto, y nos habían anunciado las operaciones de la aerolínea Avianca, pero nos están informando oficialmente, si Dios lo permite, doctor Máximo Comunidad del departamento de Sucre, que el próximo 16 de septiembre entrarían las operaciones también de la aerolínea Avianca para seguir garantizando el desarrollo económico turístico del departamento de Sucre. Tres noticias para estar bien informado.